¿Cómo se puede proteger un material plástico frente a la llama? ¿Cómo se puede proteger un material polimérico? Veámoslo con un ejemplo. El polietileno, una de las estructuras más sencillas, una estructura polimérica más sencilla, dos átomos de carbono unidos a cuatro átomos de hidrógeno, mediante enlaces sencillos, tiene un índice de oxígeno crítico de 17,4%. El índice de oxígeno crítico es una propiedad térmica que indica el porcentaje mínimo que debe tener la atmósfera, el aire, para que se mantenga viva una reacción de combustión. Como el aire tiene aproximadamente un 20-21% de oxígeno, pues en este caso el polietileno necesita solamente un 17,4% de oxígeno para arder. Hay suficiente oxígeno en el aire y este material plástico arde con muchísima facilidad. Sin embargo, modificando ligeramente la estructura del polietileno, en el caso del PVC, donde uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un átomo de cloro, el índice de oxígeno crítico aumenta de forma importante hasta valores que oscilan entre 45 y 49. Esto implica que este material, el PVC, necesita prácticamente un 50% de oxígeno en el aire para mantener viva una llama en un proceso de combustión, con lo cual, como el aire solamente tiene entre 20-21%, pues no hay suficiente oxígeno en el aire para mantenerlo. El material arde, pero cuando se separa el foco de la llama, se autoextingue la llama, con lo cual presenta un buen comportamiento ignífugo, no propaga la llama. Si nos vamos a un caso todavía más extremo, es el caso del polietileno, donde cada uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un átomo de flúor, halógeno, entonces pasamos a un índice de oxígeno crítico del orden de 95%. Esto quiere decir que el teflón arde prácticamente en atmósferas de oxígeno puro. Necesita un ambiente extremadamente rico en oxígeno para continuar una reacción de combustión. Por eso se emplea tanto el teflón con aplicaciones a alta temperatura, porque aguanta muy bien. Necesita, es muy difícil que experimente combustión. Bien, otro de los mecanismos de protección frente al comportamiento altas temperaturas o frente a la llama, es trabajando sobre la atmósfera oxidante. Formación de una capa aislante, designada con el número 2, que evita el contacto directo del oxígeno con la superficie del material plástico, evitando en consecuencia el contacto entre combustible y comburente. Bien, esto lo vamos a ver más fácilmente con un ejemplo. Hay determinados compuestos químicos que cuando se descomponen desprenden gases, gases que suelen ser no tóxicos y que generan una pequeña capa en la superficie del polímero que actúa como aislante entre el oxígeno y la superficie del material polimérico, evitando el proceso de la oxidación o retrasándolo fundamentalmente. Así, por ejemplo, se está empleando muchísimo en la actualidad grafito expandido. El grafito expandido está formado con una estructura laminar donde entre las láminas de grafito se interpone ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en contacto con el grafito a altas temperaturas experimenta la siguiente reacción química. Carbono más ácido sulfúrico forma CO2, gas, vapor de agua a altas temperaturas gas y óxido de azufre también otro gas. Esos gases van a depositarse sobre la superficie del material polimérico, sobre unas cenizas, y van a actuar como una barrera para impedir que el oxígeno entre en un contacto directo con la superficie del plástico y ello retrasa el proceso de degradación. Por último, el tercer mecanismo para proteger a un material plástico frente a la combustión es disminuir las altas temperaturas que se producen durante un proceso de combustión. Es el mecanismo 3. En este mecanismo, pues simplemente destacar que hay determinados compuestos químicos que contienen en su estructura agua de hidratación, y esta agua de hidratación lo que hace es coger energía, absorber energía, para cambiar de estado, para evaporarse, y ello provoca un efecto de refrigeración en el medio de la combustión. Por ejemplo, se emplean mucho las sales hidratadas de aluminio con esta finalidad. Y ya hemos visto las tres formas de proteger a un material polimérico frente a la acción de la combustión o las altas temperaturas, lo que son los aditivos retardantes de llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!